Que peligroso amor es tu amor para mi Que peligroso es, que dulce a la vez Que me siento segura pero llena de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio Que peligroso amor es tu amor para mi Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo de vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que... Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que te ama, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Que peligroso amor es tu amor para mi Ya no quiero jugar, no es un juego el amor Mariposa insegura, ya no puedo volar Amor, 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 amor amargo Porque voy a perder y tú vas a ganar Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que... Amor que duele, amor, amor que duele Amor que duele, amor que duele Amor que dulce, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que... Amor que... Amor que venga, amor que enferma Amor que, amor... Amor que te ama, amor que... Amor que toma, amor que configured Amor tan dulce, amor, amor tan fiel, amor que duele, amor que llueve, amor que suelta, amor que amarga. Amor tan dulce, amor...